MISIÓN AMOR MISIÓN AMOR MISIÓN AMOR Es por allá. MISIÓN AMOR MISIÓN AMOR Hay que bajar, ¿no es cierto? Eso parece. ¡Oye, por aquí! ¡Deprisa! ¡Hagámoslo! ¿Listo? Tú primero. ¿Asustado? Sí, claro. Están cerca. Esto los retrasará. ¡Andando! Bueno, es aquí. ¿Dónde...? Debería estar aquí dentro de la caverna. Empecemos aquí. Está bien, yo de este lado. ¿Shane? Es él. Eso creo. ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! ¡Lo encontraste! Fue entre los dos. Juntos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Chocada de puños? ¿En serio, Ethan? Bueno, ya tienen el mapa. Es el fin de la historia, ¿no? Sí. Bueno, me imaginé algo como un final feliz. Pero ese es un final feliz. Encontraron el mapa. Y ahora, en el siguiente libro de la serie, lo usarán para encontrar el artefacto. ¿Qué hay de la relación entre Shane y Sabrina? ¿Hay romance? El romance no existe en mis libros. Lo sé, señor aventuras y acción. Pero no significa que no puedas meterle algo de romance. Deberían al menos abrazarse y verse a los ojos. O incluso besarse. En serio, Mackenzie. Necesito tu ayuda, ¿sí? ¿Qué te pareció en general? Me gustó. El villano es algo incomprensible, porque no siempre entiendo sus motivos. Ajá. ¿Qué más? Me gusta la química entre Shane y Sabrina. Pero, en serio, creo que tienen una relación que podría desarrollarse en algo más. Anotado. No vas a hacer nada al respecto, ¿cierto? No. Pero gracias por leerlo. Eres la mejor. Feliz de hacerlo. ¿Y mi compensación? Oh. Justo a tiempo. Sí, quedó bien. Al fin. Sabes que me he ofrecido a enseñarte a hacerlo como veinte veces, ¿cierto? Ya sé, pero ¿por qué aprenderlo si tú...? Si tú puedes dejármelo a mí, lo sé. Tú dependes de mi opinión para tus libros. Es como mi paga por leerlos. ¿Pero en serio te gustó mi libro? Sí. Siempre dudas de mí. La primera regla es no creerse la crítica de los amigos. Pero tú lo haces, porque siempre soy honesta contigo y brutal a veces. Ahora solo debo presentárselo a mi editor. Estarás bien. Estoy segura. ¿Y bien? ¿Algo emocionante en el trabajo? Nada como una aventura por la jungla buscando un mapa, ¿no? Es el trabajo soñado estar en una compañía de dulces. Chocolate. Aún mejor. No significa que sea emocionante. ¿Qué pasó con el nuevo chico del que me hablaste? El... el encargado de piso. Nada. Solo lo conocí. Bueno, quizá debas hablarle. No me interesa. Ni un romance de oficina. Pero, ¿por qué no? Tú te mereces ser feliz. Pásame el tarro. Sí. Buen día. Buenos días. Justo a tiempo. Oh, cierto, está... No la he visto aún. Deprisa, señoritas, o llegarán tarde. Las ventas del último cuatrimestre aumentaron en grande. Buen trabajo a todos. Ya era hora. Y ahora, con eso, traigo buenas noticias. Un nuevo cliente quiere nuestros chocolates. Y no solo cualquiera, sino que regalos Golden. ¿Golden? Tiene como 300 tiendas por todos lados. Son 437 y se expanden por el mundo. Esto es justo lo que necesitamos para nuestra expansión. Necesitamos aumentar la producción. Ya estamos al tope de capacidad. Y... contratar es... Entiendo. Haremos un plan, Marvin, y lo discutiré. El trato es necesario. Para todos. Además, me preocupa más el distribuidor. Mackenzie. Necesitamos más cacao. Y con la cantidad en aumento debes conseguir mejores precios. Entiendo. ¿Cuánto más es...? Las proyecciones son a 40% más, así que ve con el distribuidor en Colombia. Costa Rica. Ahí, sí. Negocia esto. Gran trabajo. Hacer horarios para regalos Golden será divertido. No sé dónde meterlos. Tú puedes hacerlo. ¿Convencerías a Evelyn de que cierto a alguien es necesario en el viaje a Costa Rica? Puedo tratar, pero ya he ido un par de veces sin ti y no creo que funcione. Necesito un mejor trabajo. No está mal. Dijo la que va a destinos exóticos. Sí, es agotador cuando es por trabajo. ¿Podrías mezclar eso con algo de placer? ¿Verdad? Sí, seguro. Podría ser si solo dejaras con Ethan y él no entiendo. Él no es así, solo que soy muy discreta sobre cómo me siento. No sé qué es lo que ves en él. Es que apenas lo conoces. Es listo y creativo y es jovial cuando estamos juntos. Porque estar sentados leyendo libros es, bueno, para mucha gente sí. No es todo lo que hacemos y además siempre está para mí cuando lo necesito. Tú necesitas ser obvia con él. Nada pasará si no es así. No, no, es muy valioso como amigo. Yo, yo no quiero... Arriesgarte a perder su amistad, bla, 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 bla. Haz algo entonces. Están tan inmersos en la rutina que no puede verte como algo más. Si quieres que algo cambie, debes encontrar una manera de agitarlo. Entiendo. Ajá, mensaje recibido. ¡Gracias! ¡Etan! Hola, Larry. Hola. Qué bueno verte. Igual. Qué bueno que viniste. Muero de hambre. No hay problema. ¿Quieres un café? No, estoy bien. Gracias. Y... ¿Ya leíste el libro? Sí. ¿Y? Escucha, no es mi idea, pero... los de arriba creen que tu trabajo necesita un factor extra. ¿Qué? ¿De qué? Ya sabes, algo que atraiga nuevos lectores. Creí que tenía un crecimiento constante. Sí, así es. Es solo que... no tan rápido como se requiere. Tus fans aman la serie de Blake Caulfield, pero... siendo esta una nueva serie, es una oportunidad de ir más lejos. Ya sabes. Agregar algo más. Ya veo. ¿Cómo qué? Algo romántico. Solo un poco de amor entre Shane y... Sabrina. Sí, Sabrina. ¿Estás bromeando? No, amigo. Y escucha, no es mi decisión, pero el corporativo ya sabes. No hay forma de que hayan leído el manuscrito. Me sorprende que tú lo hayas leído tan rápido. Sí, pero conocen tu fórmula. Lo siento, no tu fórmula, pero ya sabes tu estilo, tu firma, y la aman. Pero un romance podría disparar tu potencial. Bueno, ¿no está el corporativo preocupado de que el romance ahuyente a mis más fieles lectores? No sé si está bien. A los chicos no les importa si el héroe se lleva a la chica. Y las estatísticas de ventas indican que muchas lectoras lo compran en formato digital. Esto les atraerá más y así logrará solidificar tu número de lectores. ¿Cómo se supone que de repente haga esto? ¿Entiendes? Me refiero a que es prácticamente un género nuevo para mí. Ah, no te estreses. Solo embútelo entre la acción y la aventura. Será genial. Sí. Yo de romance no sé nada. ¿Qué se supone que esperan de mí? Vamos, puedes hacerlo. Eres alguien talentoso. Ellos obviamente opinan lo mismo o no te habrían pedido que lo hicieras. Y solo quieren que agregues algo de amor a la historia, no que seas la siguiente. Jane Austen. Sí, pero si fuera tan talentoso habrían aceptado lo que escribí. Gracias. Solo piénsalo como un desafío. Puede que te guste. Pero el romance es el polo opuesto a la aventura. Aun intentándolo con todas mis fuerzas, ¿cómo voy a...? Será fácil. Digo, ni siquiera tienes que inventarlo todo como con las aventuras. Incluso puedes sacar algo de inspiración de relaciones pasadas. No hay nada que me inspire ahí. ¿Qué hay de... ¿Cuál era el nombre? Cara. No. ¿Lillian? En definitiva, no, Lillian. Bueno, ¿qué hay de aquella con cabello morado o esa que era algo...? No, esta es la cosa. Fueron simples citas y ninguna me funcionó. Así que no tengo ejemplos románticos para poder escribir. Entiendo tu punto. Bien, puede que solo debas encontrar a aquella mujer, la buena. No, lo que necesito es encontrar la inspiración romántica correcta para este libro. ¡Claro! Eso quise decir. ¿Pero dónde puedo encontrarla? Bueno, puede que yendo a algún lado por inspiración. Algún destino exótico por una chispa de imaginación. Iré a Costa Rica por trabajo. Podrías unirte. Agitaría tus ideas, seguramente. Sí. Digo, no es una mala idea. De hecho, mi libro toma lugar en la jungla y... Costa Rica... Genial. ¿Cuándo nos vamos? Guau. Bueno, así que tú deberías... Sí, tú estás ahí. Muy bien. Y yo justo acá. Genial. Hola. ¿Siempre vienes a este hotel? No siempre. Pero es de mis favoritos. Hay otros, claro, pero son chicos. Lo entiendo. ¿Qué tal la comida? Muy rica. ¿Quieres ir a comer algo? Claro. Vamos. Bueno, encontré cosas que podemos hacer en Costa Rica. Bien. ¿Como qué? Tirolesa. Encontré un montón de cosas que podemos hacer en Costa Rica. Un volcán. Genial. Hay cinco, de hecho. ¿Qué? Sí. Son cinco volcanes activos, según yo. Bien. Hay que ir a esos. Y hay puentes colgantes geniales. Tours de cuatro por la jungla. Y... Excursión en cuevas. Bueno, bueno. Espera. ¿Se te olvidó a qué viniste? No. Romance, no aventuras. Que es de lo que trata todo lo que dijiste. Sí, pero esto suena divertido. Genial. Entonces hazlo, pero... No, no creo que te den ángulos románticos para tu libro. Y no olvides que es para lo que viniste aquí. Entiendo. Bueno, ¿qué me recomiendas? Mmm... Para romance... No lo sé. Algunos creen que el chocolate es romántico, así que... ¿Puedes acompañarme a la granja de cacao? Sí, puede ser. Pero, ¿qué es lo que sueles hacer cuando vienes aquí? Ah... Poco como... Duermo. Eso. Vamos, no puede ser todo. Hice un tour de animales nocturnos. ¿Eso suena a una aventura? Lo fue. Lo fue, pero... Me la pasé cabeceando una y otra vez. Se enfocaba en encontrar animales nocturnos como los jaguares. Desperté y vi unos enormes ojos fijos en mí. ¿Es en serio? Sí. Él estaba a 20 yardas en una rama, pero me despertó, seguro. ¿Podrías tratar y preguntarle al gerente sobre algo romántico por hacer? Podría hacer eso. Puede que deba tener cuidado con cómo lo digo. Claro. Tengo otra idea. Haz algo de lo emocionante igual que en tu libro, pero solo detente y piensa en la forma de meterle romance en el camino. ¿Ves eso? Eso suena mucho más divertido. No tengo que hacer todo esto solo, ¿no? ¿Verdad? Me refiero a que podrías venir conmigo para hacerlo. Sí, no. Trataré, pero yo me iré temprano a trabajar. Bueno. ¿Puedo ir contigo mañana? Claro. ¿Nos vemos a las 7 y cuarto? Sí. Suena bien. Gracias. De nada. No, en serio. Gracias. Por dejarme venir contigo y por sugerir esto. Digo, incluso si el romance es una pérdida de tiempo, al menos pudimos venir a Costa Rica juntos. Sí. Bueno. Siempre es bueno estar en Costa Rica. Bienvenidos, Campos Norte. Es diferente a lo que esperaba. ¿De qué forma? No lo sé, solo... Esperabas ver varios tractores y cosechadores, al igual que Campos de Trigo. Bueno, sí. Espera un segundo. Hey, buenos días. Buenos días. Llegaste temprano. ¿Esperarías unos minutos? Claro, sí. Le mostraré a mi amigo el lugar, si está bien. Sí, sí. Bueno, espera. Entonces... ¿Entonces estos dan granos de cacao? No, de hecho es más como la fruta. Los granos están dentro de la fruta. Ven aquí, te enseñaré. ¿Lo sostienes un segundo? Bueno, solo la abres y luego la rompes y ya. ¿Qué? No, eso no parece chocolate. No aún. ¿Puedo comerlo? Sí, anda. Pruébalo. ¿Qué tal está? No sabe a chocolate. ¿Lo has probado? Sí, solo una vez. ¿Una vez? Genial, espera, espera. Ven aquí. No, no. ¿Vamos? No, estoy bien. Estoy bien. Muy bien, ¿y qué se hace con esto? Bueno, después de cosechar las semillas se fermentan, se secan y luego eventualmente se tuestan para hacer granos. Bueno, y luego se convierten en chocolate. ¿Algo por el estilo? Sí. Iré a ver si Tomás está listo. Deseame suerte. Buena suerte, pero te irá muy bien. Ya estás en modo empresaria. Es tu elemento, así que anda, ve por ellos. Dios, gracias. Señorita Mackenzie, ¿está lista? Sí, ya voy. Ah, hay un tour empezando, si quieres unirte. Ah, sí, puede que lo haga. Solo, no te metas en problemas. ¿Problemas yo? Por favor. Por supuesto, estoy emocionado de proveerles más cacao, pero más producto es más trabajo. No puedo ayudarla con el precio. Pero, ¿podemos comprometernos a dos años con esta cantidad? No puedo ir más abajo. De hecho, el precio y el costo solo puede subir. ¿Subir? No estoy seguro aún, pero el precio de seguro será un problema. Muy bien. Déjeme hablar con mi equipo, pero por favor, piénselo más. Puede que se encuentre una solución y ambos estemos satisfechos. Claro. Perfecto, amigo. Le quedó muy bien. Pura vida. Y puedo comer chocolate, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Genial. ¡Qué flojo! Muy bien. Sí admitiré que esto es divertido, pero como que me arruinaste un poco la magia. Ahora solo lo apreciarás más. ¿Está todo bien? Sí. Eh... Puede ser. Eh... Bueno, no es así. ¿Es la batería? Ah, no lo sé. Eh... Es un auto rentado, ¿saben? Abre el cofre. ¿Qué opinas? Ah, enciéndelo otra vez. Sí, la batería. Bueno, la compañía de renta de autos suele estar en la ciudad. Les tomará un tiempo llegar hasta aquí. Solo mi suerte. Ah... Déjame ver si Tomás tiene algo para pasar corriente. Solo un segundo. Ella parece saber lo que hace. Su papá es mecánico. Ah... Bueno, es lindo de ambos ayudar. Yo solo estoy viendo. Ella hace todo. Bueno, como sea. Gracias. Eh... Lo siento por atrasar sus... vacaciones. No, no son vacaciones. Es más, un viaje de trabajo. Ah, yo... Creí que era... Luna de miel. No, amigo. No somos pareja. Solo... Solo somos amigos. ¿Ah? Genial. Si tendrás algo para... Para la... Claro. Ve directo a la compañía de autos. Y ve si te pueden cambiar la batería o el auto. Eso haré. Gracias. No es problema. Solo pedí los cables. Aún así... Tú fuiste muy linda. Los dos. Déjame regresarle eso a Tomás. Ah, gracias. Sí. Gracias. Soy Lucas. Mackenzie. Encantado. Igual. Oh, lo siento. Está bien. Espera un segundo. Aquí tienes. Así que... ¿Puedo llevarte a cenar? Como un gracias. Oh, no. No tienes que hacerlo. Solo conduce... Claro. Con cuidado. El camino será duro. Está bien. Bueno, de nuevo, gracias. De nada. ¿Rico? Ajá. Algo mejor. Tú y tu amor al dulce. No, tú trabajas en una compañía de dulces. ¡Chocolate! Sí, encontré algo de inspiración para mi libro ahí. ¿Sí? Ajá. ¿Dónde cambias lo de la jungla y la aventura por una granja de cacao? No. Estaba hablando del ángulo romántico. Sí. Lucas. Creo que le gustaste. No, no lo hizo. Sí, sí lo hizo. Eres ciego al romance. No es cierto. Pude notar cuando hizo su movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué eres un hombre igual y eso los hace hacer lo mismo? Sí. Prácticamente. Digo, el hecho de que parecía muy feliz cuando le dije que no era tu novio. ¿Preguntó? Algo así. Fue algo arriesgado. ¿Dices que no estás interesada en él ni un poco? Una relación se basa en muchas cosas más que un momento de atracción. Oh. Entonces sí fue atractivo. Eso no es lo que dije. Bueno, cambie el tema, por favor. Muy bien, ya, ya, ya. ¿Cómo te fue en tu junta? No grandiosa. Puede apoyarme con el aumento de producto que requiero, pero no bajará sus precios. Voy a tener que proponer mejores incentivos para él. Quizá encontrar a alguien más. Sí, sí. Yo me reuniré con otras opciones mientras estoy aquí. ¿Tienes hambre? De hecho, no. El chocolate me llenó de una manera totalmente desbalanceada. Bueno, yo sí tengo, así que vayamos a comer algo rápido y después haré unas llamadas. Pero luego de eso, ¿quieres escoger algo para hacer hoy? Sí. Sí, definitivamente. De hecho, ya tengo una idea. ¿Recuerdas cuando Shane y Sabrina fueron a bucear a esa caverna subterránea? Sí. Bueno, pensé en una forma genial en la que pueden llegar a ese lugar. Bueno, quizá genial fue demasiado pretencioso. Es interesante. Creo que no sirve para mi libro. Ah, sí, no para escenas de acción. ¿Puedes imaginarlo? ¿Malvados ciclistas persiguiéndolos? Es algo difícil escapar en estos vehículos. Muy bien. Tal vez es mejor para una escena romántica. No lo sé. No sé si hay algo de romántico en esto. Digo, las manos no se alcanzan. Es cosa de intentarlo. No. Bueno, pueden hacer cardio en esto. Espera, espera, espera. Bueno, ya en serio. Lluvia de ideas. ¿Sí? Si no son las bicis de agua, ¿entonces qué? Ah, es la escena del buceo. ¿Cómo agregar romance a ella, no? Es que uno no puede besarse bajo el agua mientras bucea o lleva un snorkel. Ah, pero... Digo, el romance no es solo sobre el beso. Es sobre la chispa entre los dos. Y la confianza que tienen. Chispa. Confianza. Ah, ¿qué tal si el equipo de Shane es saboteado y así Sabrina le presta el suyo para que no se ahogue? ¿Eso es romántico? Cuando lleguen a la orilla, sí puede serlo. ¿Qué tal si fuera así? ¿Estás bien? Tu equipo. Sabotaje. Nunca debí confiar en el tipo de la tienda. Te dije que había algo raro acerca de él. No tenías que salvarme. No. Tenía que. Te necesito. No. Ya eres fuerte sola. Pero no quiero. No quiero hacer nada si no es contigo. No. Es demasiado. Demasiado. Está bien, está bien. Escribe lo que quieras. Pero mi punto es, el romance puede venir de algo menos obvio. Incluso en aventuras de vida o muerte. Está bien. ¿Podemos volver ya? Mis piernas están cansadas. Sí. Está bien. Hola. Oh. Buenos días. ¿Qué tal está el agua? Está rica. ¿Qué tal si entras? Pero vas a trabajar según lo que yo veo. Sí. Tengo que ir a checar unas cuantas granjas de cacao. ¿Cuánto tardarás? Solo unas horas. ¿Quieres que comamos juntos? Sí. Eso suena bien. Muy bien. Te mandaré la dirección. ¿Nos vemos a la una? Perfecto. Buena suerte. ¿Rico? Increíble. Yo lo llamo lo mejor de Costa Rica. Por supuesto. Señor Romano, tiene una de las granjas más grandes del país. ¿Podría cubrir nuestros requerimientos? Sí. Pero no aún. ¿Cuándo podría? Estamos cosechando todo lo que se puede. Puede que tarde. ¿Cuánto tiempo? Un par de años. O si algún cliente cambia su solicitud, la llamaré enseguida. Pero, con una plantación de este alcance, de seguro tiene suficientes suministros. Hago mi mejor esfuerzo. Bueno, gracias por su tiempo para esta reunión. Lo siento, no puedo ayudarla. Oh, bueno. Gracias de todas formas. Gracias. Mackenzie. Lucas. Hola. Me sorprende verte. Sí, a mí igual. Pero, oye, ya que estás aquí, déjame invitarte a algo. Ah, no es necesario. Disculpe, ¿me da otro, por favor? Claro. Gracias. No, en serio estoy feliz. Quería volverte a ver. ¿En serio? Aquí tiene. Gracias. Aquí tienes. ¿Quieres sentarte conmigo? Sí, claro. Excelente. ¿Sabes? Servicio de ventas no es tan emocionante. Ya solía odiar ir a las convenciones. Tanto en Las Vegas como en Florida, Nueva York y Los Ángeles. Pero este año Costa Rica, vaya premio. Suena emocionante. Bueno, ¿qué tan seguido vienes? Varias veces al año. ¡Hola, hola! Ethan, hola. ¿Qué tal? Luke, qué gusto verte. Sí, es Lucas. ¿Qué dije? Luke. Lucas, lo siento. ¿Qué tal el auto? Está arreglado. ¿Así que solo fue el susto? Sí, o un error fortuito que me guió a conocer a una hermosa extraña. ¿Qué dices? Mackenzie dice que eres escritor. Solo un par de pequeñas novelas por ahí. Está siendo modesto. Para variar. Tendré que comprar uno de tus libros. Por favor. Dime, ¿de dónde eres? California. La Bahía. Es algo ideal para el trabajo. ¿Nosotros igual en qué condado? Sí, Mackenzie justo me contaba eso. Es muy cerca. Es... Son siete horas manejando. No es un inconveniente. Bueno, tengo mucho por hacer, así que creo que es preferible que vuelva ya al hotel. Qué mal. Espero que tengas tiempo para disfrutar esto. Sí, lo tengo. Oye, puede que nos encontremos de nuevo. ¿Qué tal... para cenar? Ah, claro. Creo que sí. De hecho, pensábamos en ir a la tirolesa. Escuché que es fantástica. Ah, muy emocionante. Ah... Es que nunca jamás he ido... Acompáñanos. Pensaba en ir mañana. Ah... Súper. Hasta mañana, entonces. Está bien. Hasta luego. Estoy mal o como que nos planeaste una cita allá atrás. ¿Qué? No, él ya te había invitado. Sí, eso creo, pero... Solo que te veías insegura con lo de la cena y eso, ¿sabes? Así que pensé... tal vez arreglar algo para los tres y así hacerte sentir cómoda. ¿Estuvo mal? No. Gracias. Genial. Solo pensé que... no estás saliendo con nadie, así que quizá estás interesada. Pero si no te gusta, en serio, solo díselo. Eso es... más fácil decirlo que hacerlo. Pero sí parece agradable. Solo que... no suelo usar este viaje para salir con alguien a quien apenas conozco. Bueno, la primera regla al escribir es dejar que suceda lo inesperado. Sí, pero mi vida... ¿Sí? No es tu libro. Entiendo, sí. Pero... si es que me ves tomando notas de tu... joven romance, es solo investigación oficial. Claro. Trataré de no ser maltercio. Gracias. ¿Sabes? El romance no sería tan difícil de escribir si no fueras tan... ¿Tan qué? ¿Emocionalmente torpe? Sí, es justo. Por un lado, Ethan está siendo considerado, pero por el otro... Está haciendo lo más difícil. Qué mal que no digas. No puedo permitirme salir con este otro chico porque estoy enamorada de ti. Sí. En definitiva, algo que no le diré. Como sea. ¿Podrías darle a ese Lucas una oportunidad? ¿Es lindo? Es guapo, sí. ¡Perfecto! Pero eso significaría olvidarme de Ethan. Y tú sabes que en serio lo recomiendo. O dale algo de celos. ¿De Lucas? Sí. Él no puede tener celos y no siente nada por mí. Buen punto. No quiero usar a Lucas o a quien sea en eso. Deja de ser una santa. Lidearé con eso después. Como sea, necesito más libertad de acción para el trato. ¿Puedes hacer algo... algo de magia con Evelyn para que me dé más que ofrecer? Puedo dejar un mensaje en frente de ella. ¿Qué tal eso? Crystal. Odio decirte que no es mi área, pero... Bien. ¿No va a ceder? No, no creo. Y ya chequea su competencia, pero no parecen ser de ayuda tampoco. Hay otros países de los que podríamos importar, ¿no? Sí. Sí, pero es el último recurso. Digo, por las expectativas que Evelyn tiene, al empezar con un nuevo proveedor en un país es mucho más trabajo que considerar retrasos y obstáculos. Sí, solo le mandaré un mail y esperaré que esté de buen humor cuando lo lea. ¿Usa primero? Ah, Lucas, ¿por qué no vas tú? No, no, yo no... Anda, vamos, sube. No, 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 ve tú primero. Genial, primero iré yo. Oh, Dios, aquí voy. Sí, ¿no es genial? Kenzie, ¿cómo me veo? Te ves como el chico del libro, el que escala en piedra. ¿Kalef Highmore? Oh, asombroso. ¡Estoy listo! ¡Aquí voy! ¡Sí! Vaya confianza. Oh, él ama este tipo de cosas. ¡Oigan, les va a encantar! Bien, ¿quién es el siguiente? Tú ve, yo iré, yo iré al final. ¿Seguro? Sí. Lucas, tú te ves algo pálido. No, ¿en serio? ¿Quieres algo de agua, quizá? No, no, creo que podría volver a subir. Estamos muy arriba aquí, ¿no es así? ¿Las alturas te molestan? No, demasiado. No, no tienes que hacer esto. Voy detrás de ti. Claro, seguro. ¡Ey! ¿Por qué tardan tanto? Lucas, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas antes? Muy bien. Mira, ¿qué tal si ambos solo bajamos de nuevo al suelo? Solo... un minuto. Oye, vas a estar bien. Mira, ve, Ethan está ya del otro lado. ¡Vamos! No te preocupes porque sea rápido, lo haremos despacio. Creo que tienes dos opciones. Sí, no hay presión. Es tu decisión. Una es que bajemos de nuevo. Bebemos algo y nos reímos de esto. O dos, puedo agarrarme de aquí mientras nuestro experimentado guía se asegura de que estés bien asegurado a la cuerda. Ethan te saludará y gritará algo torpe y te animará. Y yo te apoyaré desde aquí en lo que cruzas. Y en 15 segundos ya estarás allá y entonces me apoyarás. ¿Qué opinas? Sí, la segunda. Muy bien. ¿Listo? Creo que sí. Siento que me veo ridículo. Tú puedes. Uno. Dos. Tres. ¡Eso, Lucas! Tres. Lo hiciste. Es tu primera vez, ¿no? Eso es. ¿Listos? ¡Vamos, Kenji! Sí, está bien. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Lo hiciste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuiste tú quien lo hizo! La opción uno sonaba tentadora. Muy bien. ¿Listos para el segundo? ¿Qué? Estoy orgullosa de ti. ¿En serio? Sí quedé como un tonto allá arriba. Estabas nervioso. ¿Qué hay de malo en eso? Es que yo lamento que se te haya arruinado la diversión por un cobarde. No, me la pasé genial. Ambos lo hicimos, ¿cierto, Ethan? Ah, sí. ¿Ves? Saben, yo estoy feliz de haberlo hecho, pero puede que a la siguiente podamos hacer algo en suelo sólido. Digo, si hay otra ocasión. Me parece bien. Muy bien. Los veré luego. Mackenzie? Ethan? Adiós. Hasta luego. Eso fue cruel. No sabía que le temía a las alturas y tampoco dijo nada. Además, no puede quejarse. Le tocó un gran abrazo allá en la plataforma. Oh, no, no, no. Esa era yo confortando un alma aterrada. Puede ser. O fue otra cosa. Cree lo que quieras. Siempre lo hago. Ahora, para mi libro, creo que haré que Sabrina le tema a las alturas. ¿Por qué? Para que Shane la rescate. No es justo. ¿Por qué ella será rescatada cuando él fue quien tuvo el problema? Porque mi personaje no le teme a las alturas. Además, lo reescribí para que ella lo salve en lo del buceo. Así que, ya sabes, es su turno. De acuerdo. Está bien. Hola, Evelyn. Recibí tu correo. Sí. No son las mejores noticias, lo sé. Parece que todos aquí están al máximo con sus compromisos actuales. Y bueno, he estado buscando números en otros países. No, eso mataría nuestra agenda. Exacto. Este trato es importante. Y si no podemos entregar, perdemos a Golden. Y Golden nos mantendrá. O se asegurará que sigamos en el negocio. Y me niego a perder este trato por algo como un desacuerdo en oferta y demanda. Sigo trabajando en ello. Tendré una solución. Bien. Porque sus trabajos están en riesgo. ¿Estás diciendo que mi trabajo está en riesgo por esto? No seas tonta. El 25% de todos ellos estarían en riesgo. Así que manténme al tanto. Ah, claro, claro. Adiós. Hola. ¿Qué tal el trote? Sigo preocupada por la llamada con Evelyn. ¿Las cosas están tensas? Digo, yo no lo creía, pero estoy en la división de gastadinero, no en la de balance a las cuentas de la compañía. Bueno, tal vez solo está exagerando. Lo dudo. ¿Quieres una distracción? ¿Cuál sería? Necesito tu perspectiva femenina en algo. ¿Para tu libro? Sí. Dispara. Ah, ¿qué te gusta en un chico? Como Lucas, por ejemplo. Bueno, te das cuenta de que apenas lo conozco, ¿cierto? Sí. Digo, no estás enamorada de él y está bien, pero solo imagina. ¿Entiendes? Basándote en el tiempo que han pasado juntos. ¿Qué destaca? Lo bueno, por favor. ¿Su vulnerabilidad? Las mujeres son diferentes a nosotros. ¿Quieres mis respuestas o no? Sí, sí, sí. No, no, lo siento. Sí, por favor, continúa. Continúa. Estaba tratando de esconder el miedo, ¿no? Porque estaba avergonzado, pero cuando llegó el momento, no se sintió menos por dejarme ayudarlo. Ah. Entiendo. Me refiero a que, en vez de decir algo como, oh, no fue nada, yo soy fuerte y duro, él fue honesto, él no temía admitir que estaba asustado, y no fue orgulloso y aceptó los ánimos. Muy bien. Siguiente pregunta. Ah, sí. ¿Qué te haría enamorarte de alguien? Vamos, ¿cómo se contesta eso? Te has enamorado antes, ¿no? Solo necesito el proceso desde una perspectiva que no sea la mía. No lo sé. ¿Qué me haría caer enamorada? ¿Qué me haga reír? ¿Qué demuestra que me valora, como por lo que pienso? Ah. Saber que se preocupa por mí, así que siempre quiere lo mejor para mí. Y se vea que él quiere protegerme. ¿Protegerte como pelear para defender tu honor? No. No, estoy segura de que eso no pasa en la vida real. Al menos, no como en los libros y películas. Está bien, entonces, ¿a qué te refieres? A que solo quiera que yo me encuentre, que esté a salvo. Entiendo, sí. Muy bien, esto ha sido de mucha ayuda. Gracias, Kenzi, te lo agradezco. ¿De vuelta al cuarto a escribir? Sí, eso creo. Solo por un rato. Puede que solo piense en todo, para ser honesto. ¿Estarás bien sola? Creo que podré manejarlo. Bien. Bueno, gracias. Te lo agradezco. Nos vemos. Buenos días. Ah, pensé que dormías. ¿Y dejarte trabajar sin mi carisma? Come algo sano. Así que, ¿qué hay en la agenda para hoy? Sorprendentemente otra granja de cacao. ¿Cuánto vas a tardar? Espero que no mucho. Ah, pero Tomás me mandará una propuesta después, así que estaré revisando eso. Muy bien. Puede que yo me quede aquí. Lucas. ¿Hola? Hola. Buenos días, Kenzi. Espero no verte despertado. Hola. No, ya estoy despierta y trabajando. Ah, bien. Yo también. Tengo un horario apretado esta mañana en la convención. Debo informar a los amigos, pero puedo librarme de todo en la tarde. Asumiendo que no estás cansada del miedoso, pensé en tener una mejor visión de los volcanes mientras estoy aquí. ¿Te gustaría venir? Ah, sabes, de hecho, tengo mucho por hacer y tengo que reportarme con la oficina allá en casa. Vamos. Ah, pero yo creo que Ethan y yo podríamos hacerte un hueco. Ah, Ethan. Sí, está bien. Es solo que no quiero dejarlo solo. Ah, sí, está bien. ¿Qué tal a las dos en punto? Ah, ¿qué tal a las tres? Ah, sí, genial. Los veré entonces. Genial. Adiós. Gracias. ¿Ves esto? ¿Ves esta rueda que hace Maltercio? En eso es en lo que me acabas de convertir en esta excursión con Lucas. Bueno, pero no, no quería que se sintiera mal por decirle que no, en especial con lo avergonzado que estaba, así que… Está bien. Iré con ustedes. Gracias. De nada. Pero, si algo de esto termina en mi libro… Estoy advertida. ¿Oigan, aún falta mucho? Eh, como 15 minutos para llegar al puente. Entiendo. Deberías verlo viajar en carretera. ¿Ya llegamos? Justo así. Gracias de nuevo por venir conmigo. Ah, sí. No, es divertido ver algo nuevo. Yo nunca había visto esto, aún en todos mis viajes a Costa Rica. Me alegra hacer esto, entonces. Oye, sé que Ethan dijo que solo eran amigos, pero quería verificar… Y… ¿lo son? Ah, sí, sí. Así es, solo amigos. Está bien. Es lo que siempre hemos sido. Bien. Lo siento, eso es lo que me rondaba la cabeza. Está bien. Sé lo que es eso. Ah, sí. Guau. Hermoso, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿esta altura no te molesta? No, el puente es fuerte y mis pies lo sienten. Incluso cuando son unos cientos de metros de altura. La vista es muy bella también. Sí que lo es. Oye, ¿quieres que te tome una? Ah, sí. Ah, sí. Con una gran sonrisa. Una normal, por favor. Ay, qué aburrida. Genial. ¿Nos tomamos una juntos? Está bien. ¿Y Ethan, te importaría? Sí, no hay problema. Espera un segundo. Ahí está. Ten. ¿Listo? Sí. Ah, un segundo. Ya. Lista. Está bien. ¿Ya está? Sí. Ah, sí. Asombroso. ¿No es esto mucho mejor que trabajar todo el día? Por supuesto. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, claro. Es duro a veces, pero agradezco a Dios por estos viajes o ya habría renunciado. ¿Tú eres el comprador o el vendedor en las convenciones? En su mayoría, el comprador. Busco productos que puedan ayudarnos, ¿sabes? Algunos pueden ser buenos de socios, otros valen como adquisición. Ken, si me das permiso. Es muy aburrido, ¿cierto? Yo vine a hablar con un proveedor. Eso tampoco es muy emocionante. Sí. Se puede hacer emocionante, ¿no es así? Se trata. Tirolesa, volcanes. ¿Cena? ¿Qué tal nosotros dos? No puedo hoy. Mañana, entonces. Ah, claro. Sí, así está bien. Lucas, ¿cuándo podremos ver la lava? ¿Lava? Sí, eso, candente, naranja, líquido. Ethan, no creo que haya nada de lava para ver aquí. Dijiste que había volcanes activos. Bueno, activos y en erupción son dos cosas distintas. ¿Qué? Romance. 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 A ver. Es este, el volcán. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Hay más de uno en la zona. El río, pero no hay mucho tiempo. Pero nadie sabe que vinimos. No, no es eso. Es el volcán. Shane, no podríamos ganarle a la lava. No, eso no funciona. No, eso tampoco. Tampoco. Estaremos bien, mientras estemos juntos. ¿Shane? Mackenzie. Mackenzie. Wow. Hola. Hola. Oye, estoy muy cansada entre la caminata y lo demás. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? Oye, Mackenzie. ¿En serio sigo enojado por lo de la lava? Vense en serio. Es que tenías las expectativas en los cielos. No es así. Mis expectativas eran altas, que es muy diferente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Quieres dejar de ver a Lucas? ¿Por qué lo preguntas? Porque sí. Digo, me invitaste con ustedes hoy, así que... si no estás cómoda, entonces háblale claro. Yo se lo digo, si quieres. No. Está bien. O sea que... tú se lo dirás. Me invitó a cenar de nuevo. Solo nosotros. ¿Dije sí? Oh, wow. Lo que tú quieras. Bueno, yo no... es lindo y todo, pero... no lo sé. Sí. Tal vez algo salga de eso. Puede ser. Eso quieres, ¿verdad? Con él. Ya veré. La calidad de nuestro cacao es mejor de la que encontrará en cualquier otro lugar. Usted hace chocolate gourmet. No puede hacer eso con cualquier cacao. No, lo sé. Pero la propuesta que enviaste es más de lo que puedo llevarle a mi jefa. Revisé los números y... simplemente no tienen sentido. Digo, de hecho, estás cobrando más por kilo. Sí, es lo que dije. Si se produce más, debe costar más. ¿En serio puedes hacerlo? ¿Justo ahora? Sí, si accedemos a esto. ¿Podrías hacer más? No por varios meses. Tomás, ¿tienes las plantas para producir la cantidad de la que te estoy hablando? Mmm... Como dije, tardaré algunos meses. Ah, entiendo. Ya veo. Ahora me queda más claro. Señorita Mackenzie, quiero trabajar con ustedes. Es solo que no sé cómo darle lo que está pidiendo. Sí. Mira, ¿hay otra forma de conseguir la cantidad que necesito? ¿Podrías recomendarme a alguien? Se refiere a un competidor. Ya no tengo más opciones. La granja de Romano parece tener la calidad que necesito. No. Es la peor administración del país. Usted se queda aquí. Estoy tratando, pero es que no es suficiente. Bueno, no es suficiente, pero es mejor que nada. Bueno, ya lo descifré. ¿Lo de Ethan? No, Tomás. No sabe cómo producir tanto con sus tierras. ¿Cómo puede ser? Bueno, hablamos de un gran aumento. Y no es el único. Todos los competidores dicen eso. Ya están al máximo. Suenas como Marvin. Bueno, al menos ya sé cuál es el problema real. Solo que ahora necesito una solución. ¿Alguna idea hasta ahora? Nope. Mmm. Bueno, ¿Eitan? Él sigue igual. Lucas, entonces. Lucas es... Lindo. ¿Lindo o lindo? Es pasable. ¿Sí? ¿Qué tal eso? Podría ser más si por fin dejaras a Ethan. Lucas es... Es guapo y encantador, pero como si lo supiera y... ¿Y? Estoy segura de que se preocupa más de cómo se ve que cualquier persona que conozco. ¿De algo sirve, cierto? No importa. De cualquier modo, solo me confunde más. Sobre todo... Creo que lamento haber traído a Ethan aquí. No lo hagas. Este podría ser el viaje donde al fin vacías tu cabeza y sigas adelante. Lucas suena como el chico perfecto para ayudarte a olvidar a Ethan. Y de nuevo, el mercado parece mostrarnos que los chocolates con frambuesa son muy buenos. No es temporada, pero valen la pena. No engañas a nadie. Es algo de trabajo. Algo así. Dile a Mackenzie que se apresure. Por tu bien. Eso haré. ¿Quién era esa? Evelyn. Dijo que deberías apurarte por mi bien. ¿Qué se supone que significa? No te preocupes. Solo está de malas. ¿Día lleno? No. De hecho... Necesito parar. Hagamos algo juntos. No lo sé. Mi cerebro está frito. Y necesito estar de vuelta para la cena. Bueno, que sea algo que esté cerca. Estaba eso de la cueva y creo que no está muy lejos. ¿Qué tal si me toca escoger? ¿Está bien? ¿En serio? Sí, a donde tú quieras. No puedo creer que esto sea lo que querías hacer. ¿Qué hay de malo con una caminata? Sí. Debería estar por arriba en los árboles. Puede que... ¡Ah! Ahí está. ¿No crees que es lindo? Oh... Sí. Sí. ¿Hay algún camino con animales con más energía? No. A propósito escogí al más aburrido solo para molestarte. Muy bien. Genial. Sí. Ahora vamos a ir a ver a las tortugas dormidas. Sí. ¿Y qué es lo que hacen esos animales? ¿Ellos solo duermen por horas, caminan lento y viven su vida? No sé mucho de ellos, más allá de que hay muchos en Costa Rica. ¿Y por qué? Quizá por la jungla, porque viven en bosques tropicales. ¡Oh! Adivina cuánto se mueven por día. Uh... ¡Ah! ¿Diez pies? Algo como cuarenta yardas. ¡Guau! Más de lo que imaginaba. Dales algo de crédito. Ellos duermen alrededor de 15 a 20 horas al día. Como yo en la carrera. La primera vez que vine a Costa Rica, justo estaba conduciendo y terminé atorada en el tráfico. Nadie se movía. Era en serio un camino muy rural. Así que no sabía qué sucedía. Salí del auto a echar un vistazo. Había un perezoso cruzando el camino. ¿A cuánto? ¿A menos tres millas por hora? Te lo juro. Se veía congelado en el tiempo, como si solo se estirara en cámara lenta. Vine un oficial de policía que lo levantó y lo dejó del otro lado. Qué bonito. ¿Puedes hacer esa pose otra vez? ¿Qué? Mira. ¿Qué tal ese romance? Solo están tomando la siesta. Podrían ser... Podrían ser madre e hijo. Podrían ser una hermosa pareja de perezosos. No, ellos no son monógamos. No piensan en el amor verdadero. ¿En serio? Sí. Eso dice el gran prodigio internet. Ya ves, eso es para mí. Lo confieso. No dejo de atascarme al escribir romance. Y es solo que... No lo sé. Lo siento falso. ¿Es ficción? Todo es falso. No me malentiendas. Me gusta el romance. ¿Te gusta? Sí. Sí. Escribirlo. ¿Sabes? Comienza a ser fácil. Solo que... Es curioso. Y intento descifrarlo. Tú solo... Hazlo relacionable... contigo. ¿Cómo? Digo, nunca he hecho los gestos gigantes o los bellos discursos románticos. El romance no trata de ser deslumbrante o gigante. Es el día a día lo que cuenta. Claro, pero el día a día es aburrido en un libro. Tienes un helicóptero en fuga. Buceo. Ah, rapel por una cascada. Algo aburrido no hará daño. Además, el romance no es aburrido. Claro, pero dijiste no deslumbrante. Así que... ¿Qué se siente romántico? Ah, son detalles, ¿sí? Que hacen uno por el otro. Que muestran interés. De algún modo, siento que vas a decir que salvarse las vidas el uno a otro no cuenta. Algo menor. ¿Qué? ¿Confía en el uno en el otro? ¿Sí? Sí. O los sacrificios que soportan, ¿sabes? Porque se aman entre sí. ¿Amor? ¿Por qué no? Amor verdadero. El amor real viene primero. El enamorarse ocurre en algún punto en la historia. Sí, eso... Eso tiene sentido. Sí. ¿A domicilio? ¿En serio? ¡Guau! Te ves muy bien. Gracias. ¿Dónde conseguiste el vestido? En la tienda de regalos. Bueno, te... te ves muy bien. Gracias. De hecho, tengo mucho por hacer, pero lo prometí. Supuse que una cena y un descanso podrían hacerme bien. Bueno, si decides que no quieres salir, me refiero a que tengo mucho para compartir. Es Lucas. Ya llegó. ¿A dónde van? No lo sé. Bueno, ¿es seguro? O sea, apenas conoces al sujeto, podría ser algún criminal o algo. ¿Ahora se te ocurre? Solo estoy diciendo. Muy bien. Diviértete. Hola. Hola. ¡Guau! Te ves hermosa. Perfecta. Gracias. Tú igual. Gracias. ¿Estás lista? Hay un restaurante del que sigo escuchando por la gente de la convención. Oh, suena genial. Sí. Cuidado aquí. Gracias. Lo compré en la tienda de regalos. Y bueno, ¿cuándo termina la convención? El día de ayer, de hecho. ¿En serio? Sí, yo quería pasarme un rato extra. Bueno, ¿y cuándo te vas? Sabes, aún no lo decido. ¿Qué hay de ti? Ah, el viernes, por ahora. Pero todo está en el aire debido al trato que intento hacer. ¿Por qué? Bueno, es delicado, pero básicamente trato de decidir si los precios son más eficientes al comenzar a comprarle a otro país o ayudar a la granja aquí a descifrar cómo producir más. Bueno, aquí ya sabes cuál es el problema. ¿Cierto? Yo tengo la presión de mis jefes para encontrar un mejor software, para predecir patrones de compra. Es complicado, te lo ahorraré. Teníamos uno en casa, tenía tantos errores y nadie creía en él. Así que pasé dos años dentro y fuera buscando opciones nuevas. Nos fijamos en una, la adquirimos, pasamos tanto tiempo tratando de hacerla funcionar, pero al final... ¿No fue mejor que la que ya tenían? Ah, peor. ¿Sabes? A veces la mejor solución es la que ya tienes. Sí, excepto que en mi caso no es una solución aún. Bueno, trabaja con ella para que llegue a serla. Ahí es donde aprendí mi lección. Los gatos no son amigables. Y tienes las cicatrices para recordarlo. Sí. Oye, ¿te gustaría bailar? No, no, eso no sé cómo hacerlo. Ay, por favor. Yo te quiero. ¿Y qué más necesito saber sobre ti? Bueno, hemos cubierto familia, educación, autos, mascotas. Entonces... Ah... Tu momento más vergonzoso. Oh, no. Anda. Bueno, yo primero. Sí, tú dilo. Se suponía que recibiría un premio laboral, así que invité a mi familia a la ceremonia. Y el presidente de la compañía me llama, subo al escenario y me entregan el premio. Y... Sonrío con todos los dientes y mi cara se proyecta en las pantallas gigantes para que todos lo vieran. Y, literal, escucho con claridad a mis padres bufar. ¿Por qué? Brócoli. Atorado en mis dientes. Yo cometí el error de comer un bocadillo antes de subir al escenario. Estoy muy segura de que la gran mayoría ni lo notó. Los suficientes. No podía con la vergüenza. ¿Eso es tu momento más vergonzoso? Sí. Por favor, es terrorífico. No lo entenderías, pero para mi familia todo es ser orgulloso de, ya sabes, quiénes somos y cómo nos vemos. Y... Fue horrible. Fue horrible. Como sea. Tu turno. Está bien. Bueno, antes de mi trabajo actual, me la pasaba en entrevistas. Había un trabajo que en serio quería en una compañía muy acreditada de mercado. Ah, sí. Sí, ¿sabes? Eso es vergonzoso. Sí, sí, así fue. Ethan me visitó ese día. Trajo cosas, comida y películas de comedia. Y las vimos y reímos hasta que la vergüenza se fue. ¿Son amigos desde hace mucho? Sí. ¿Dónde se conocieron? Bueno, comenzamos como vecinos en un edificio que se caía a pedazos. Acababa de terminar la carrera y él era un cocinero en un restaurante no muy bueno. No creía que podría ser escritor. Bueno, es obvio que lo superó. Sí, sí, digo, seguimos siendo amigos aun cuando surgió su lindo grupo de fans que tiene y nos mudamos a diferentes lugares en la misma ciudad. Eso es lindo. Es tan sencillo perder el contacto. Sí. Sí, solía pensar que solo era cuestión de tiempo, ya sabes, para que ambos estuviéramos muy ocupados y nos olvidáramos del otro. Tomás y Romano. ¿Cómo aumentar la producción de cacao? ¿Cómo hacer que eso funcione? Mencionaste que la granja de Romano se administra mal. Sí, ellos no se enfocan. Envejecen, se enferman. Bueno, hablé con él esta mañana. Dijo que necesita el dinero de la granja, pero ya no puede con el trabajo. ¿Y? ¿Qué tal es el cacao de ahí? Es bueno, no tanto como el mío. ¿Podría hacerlo? No lo entiendo. Romano quiere salir del negocio, ¿no lo crees? Sí. ¿Qué tal si se lo compraran? ¿Quién lo haría? ¿Tú? No tengo esa cantidad de dinero. Bueno, ¿y si ayudamos? ¿Cómo lo haría? Hacemos la compra posible a cambio de mejores términos. Considéralo un adelanto. Podrías administrarla como se debe. Y con eso tienes mucho más cacao para vendernos. ¿Y si puede hacerlo? Eso creo. ¿Y tú? Así que ya le mandé los términos a mi jefa y no hubo ni un grito. Eso es genial. Progresas. Sí. Así que Tomás irá con Romano y, asumiendo que Romano no sea codicioso, podríamos tener todo listo en unas semanas. Muy bien. Estoy orgulloso de ti. Gracias. En serio estoy aliviada de no tener a todos pendiendo de un hilo por esto. No era tu responsabilidad. Era de Evelyn. Bueno, está por terminar, así que como sea. A pesar de todo, no fue un mal viaje. Debemos celebrar. ¡Qué buena idea! Hola, Mackenzie. Oh, Lucas. Hola, ¿qué hacen aquí? Solo comíamos y hablábamos de celebrar. Mackenzie encontró la solución. Sí. De hecho, lo que decía antes de la solución que ya tienes y cómo debía ponerle más atención me hizo pensar y... Sí, ya todo está listo. Ah, por Dios. Estoy feliz por ti. Es asombroso. ¿Y cómo vamos a celebrar? No lo decidimos aún. Oh. Ah. ¿Saben qué? Tengo una gran idea. Pero hay que ir por los trajes de baño antes. Ah. Mmm. Vamos, les juro que les va a encantar esto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Acaso no querías venir? Porque pensé que querrías. Sí, estamos celebrando. Los tres juntos. Será divertido. ¿Seguro que estás bien? Extasiado. ¿Y qué es lo que opinan? ¿Cómo es que el agua es tan...? ¿Hermosa? La leyenda dice que después de que Dios pintó el cielo, aquí es donde enjuagó su pincel. Por Dios. Bueno, digo, en realidad puede que sea por los minerales o lo que sea, pero ¿no es hermoso? Es increíble. Si te gusta esto, vas a amar el siguiente lugar. Andando. ¡Guau! Muy bien, lo admito. Esto es impresionante. Muy bien, sigamos. Hay que llegar al fondo. Deberías meterlo en uno de tus libros. Sí, puede que lo haga. Por cierto, ¿cómo vas con tu libro? Mackenzie dice que sigues en progreso. Bueno, sigo revisando ciertas cosas, pero está casi listo. Genial. ¿Estás bien? Creo que vi un mono. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Crees que tengo oportunidad con Mackenzie al regresar de Costa Rica? Yo regreso este fin de semana. Ya extendí mi viaje bastante. Y mi jefe me quiere en la oficina el lunes, pero... No quiero dejarla ir. Oh. Sé que a larga distancia no... No es ideal, pero... Nada que no resuelva un vuelo, ¿cierto? Bueno, ¿seguro que ella está interesada? Bueno, por eso te pregunto a ti si... ¿Acaso ella te ha dicho algo sobre mí? No... Ah. Debes sentir algo, ¿no? Es que... Así que, ¿vamos a entrar a nadar ahí? Porque tengo que admitir que esa agua se ve asombrosa. Ah, no, 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 no. No se permite nadar... Aquí. ¿Y para qué trajimos los trajes de baño? No, esto es para la siguiente parada. ¿Y qué opinan? Esto sí que vale la pena. Ethan, es genial, ¿no? Tú querías ver aguas termales. Sí. Sí, esto es... Es muy bonito. Bueno, oigan, hay que entrar. Es genial. Ethan, vamos. Sí, cuidado, no te vayas a resbalar. Permíteme, yo te ayudo. No, te juro que no puedo ver a un gusano sin que mi corazón vaya a mil por hora. Oh, te aseguro que yo también correría por mi vida. Es una locura pensar que todo esto lo da la naturaleza. Sí, por el magma. Pero no la lava. Lo siento, Ethan. Oye, ¿es un gusano lo que tienes ahí? Era una hoja. Lo siento, pensé que se movía. Ethan adora bromear. Yo soy igual con mi hermana. No sabía que tenías una. Bueno, no lo mencioné en nuestra cita la otra noche. Ah, es que bailamos mucho. Bueno, creo que hay otra piscina. Solo voy a revisarla rápidamente. ¿Puedo ir? Sí, claro. ¿Por qué no? No, 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 tú quédate aquí. Hasta que encuentre una mejor piscina, porque no es como que necesite tu ayuda, ¿verdad? Quizá tengan un servicio de masaje para parejas aquí. Ay, ¿en serio? Muchos de estos recintos los tienen en sus espacios. Entiendo. Iré a ver si pueden darnos uno, MacKenzie. ¡Lucas! ¡Mi tobillo! Ethan. Bueno, yo... ¿Estás bien? Me golpeé cuando caí. Tu mano, déjame ayudarte, ven. Yo lo ayudo. Tú ya hiciste suficiente. ¿Qué fue eso? Lucas no ha sido más que amable y tú actúas así. No fue a propósito. Mira, es solo que me saca de quicio después de un rato. Lamento no tener tu paciencia. ¿Así que decidiste solo empujarlo al agua? Yo no quería empujarlo, solo... Vamos, apenas lo toqué. Primero la tirolesa, ahora esto. Oye, él se autoinvitó a venir. Solo estaba siendo lindo. ¿Segura que es todo? Te lo diré claro, Kenzie, si querías venir a este viaje solo para enamorarte de un hombre cualquiera, no tenías que traerme contigo. Eso no es justo. Solo trataba de ayudarte con tu libro. Gracias, no. Solo meteré unas estúpidas y cursis líneas en el libro y... Larry y los demás serán felices y será todo. El romance está sobrevalorado. Bueno, es obvio que no lo necesitas en tu libro o en tu vida, así que bien, haz lo que quieras, Ethan. Kenzie, ¿eres tú? Sí. Lo siento. Estaba siendo estúpido. Y no fui justo contigo ni con Lucas. ¿Por qué actuabas así? No lo sé. Yo creo que estaba frustrado por el libro y debí ser más paciente. Bueno, por lo menos todo acabará pronto. Puede que este viaje no fuera la mejor idea. No, lo fue. Lo fue. Tú siempre me has alentado y... Este viaje solo me lo demuestra. Y yo lo eché a perder. Bueno, gracias por decir eso. Aunque deberías disculparte con Lucas, ¿no? Solo digo. Lo sé. Lo haré. Hola, Ethan. Hola. Gracias. ¿Necesitas ayuda con...? Estoy bien, gracias. Bueno, tu tobillo no está... No, está bien. Solo está algo hinchado. Ah, qué bien. Gracias por venir aquí. Yo solo quería disculparme por lo de ayer. Estaba fuera del lugar y yo en serio no quería que sucediera. Lo sé. Está bien. ¿En serio? Sí. Solo te divertías, ¿cierto? Vaya celebración, ¿no? Digo, estoy seguro que Mackenzie estaba más enojada que yo. Dímelo a mí. Sabes, me alegra tener esta oportunidad para hablar. ¿Por qué? He estado pensando en qué hacer sobre Mackenzie. Yo no quiero dejar ir mi oportunidad con ella. Por eso pensaba en hacer algo especial antes de irme. ¿Por qué? Digo, ¿con qué fin? El demostrarle que voy en serio. Sí, voy a hacer algo grande para que esté emocionada por verme cuando pueda volver. Oye, lo de la relación a larga distancia me asusta y no quiero que se olvide de mí. Estoy... Estoy decidido. Lo siento. En realidad no sé qué decir. Y tú, ¿qué opinas? ¿Es buena idea? Yo... 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 No lo sé. Sí, por supuesto. No sabes qué tengo planeado. Lo siento. Así que lo que pensé era que la llevaría a ese lago junto al volcán y tendría ese barco que puedes rentar. Y ya sabes, iríamos por el lago viendo fauna y flora, pero sería el atardecer que llegaría esta gran y romántica cena justo en el agua. Genial, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿crees que caería con eso? No puedo hablar por ella. Pero... Suena a algo que cualquier mujer amaría. ¿No es mucha ropa para una alberca? Solo tomo el sol, más o menos. Hay mucho que hacer. ¿Todo está bien? Sí, sí, solo estoy revisando todos los acuerdos para asegurarme de que este trato funcione. Además, Lucas... Él está bien. Sí, él está bien. Gracias por hacer eso. Era algo que tenía que hacer. ¿Quieres sentarte? Claro. Claro. ¿Y qué tal va el libro? Va bien. Estaba pensando de nuevo en el romance. No me digas. Bueno, no sé con exactitud, pero... En un momento de vida o muerte... Suena interesante. Pensé que... Que él le diga que no hay nadie con quien prefiera estar. Porque él cree que es el final. Y... Sí. Y entonces le diría lo siento... Por meterte en esto. Y entonces la tomaría de la mano... Y se abrazaría en el uno al otro. E incluso la situación en la que están... No, no le importaría. ¿Entiendes? Porque se tienen el uno al otro. Y él siempre la ha tenido. Pero él solo... Nunca le ha dicho lo que... Es buena crítica en sus aventuras. Con su cerebro y... Sí. Supongo que depende en... Qué más... Has escrito antes... De llegar a ese punto... Y sus... Sentimientos. Eso es... Es un buen punto. Así que... Yo creo que voy a... Escribir eso y... Veré si puede funcionar. Y voy a... Bueno, te veré a ti... Pronto. Te veo luego. En un rato. Sí. 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 Perfecto. ¿Por qué no se lo dije? Ya no puedo hacer esto, ¿sí? Cada vez que pienso que puede que sienta algo por mí, me muestra que no. Es solo que estoy cansada de mentirme a mí misma. Ya has esperado y has sido su amiga por mucho tiempo. Ay, creo que el tiempo se acabó. Mira, puedo vivir con ser solo amigos, pero... A veces siento que hay algo, ¿sabes? Eso es lo que lo hace tan difícil, esas... Pequeñas señales que desaparecen en la nada. Bueno, por como yo lo veo, tienes tres opciones. Una... Olvídalo por completo. Dos... Descubre cómo se siente él, incluso si eso cambia su amistad. O tres... ¿Sigue así? No me gusta ninguna de esas. Bueno, siempre está la opción cuatro. Oh. Vete con Lucas. Todo listo. Gracias. Me alegra que esto te funcionara. Me encargaré bien de la granja de Romano. ¿Tu granja? Sí, sí. Fue un placer. Cuídese. Buena vida. Gracias. Gracias. Adiós. Hola. Iba a llamarte, pero creí escucharte llegar. Sí, pero ya voy de salida otra vez. ¿A dónde vas? Lucas me llamó y me invitó a pasear por el lago. ¿Te veo después? Sí. Sí, sí. No vayas. Tú, tú y Lucas no pertenecen juntos. Lo que fuera, pudiste decir cualquier cosa para detenerla. Detenerla. Tengo que detenerla. Debo llevar el capítulo final. El final. Mackenzie. Mackenzie. ¡Mackenzie! 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 Mi teléfono. No, 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 no. Oiga, espere, 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 espere. Espere, espere. Por favor, tengo que llegar al lago. ¿Usted va hacia el lago? ¿Va al lago? ¿Puedo ir con usted? Es muy importante, muy importante. Sí, sí, sube. Por favor, gracias, lléveme. Gracias. Gracias. ¿Qué, qué, por qué se detiene aquí y por qué se detiene? Hasta aquí lo puedo dejar. Ve, el lago está por ahí. Siga por ese camino. El lago, tengo que ir al lago. Ahí está el camino. Siga caminando. Siga ese sendero. Es por ahí, es por ahí. Bien, bien, gracias, gracias. Vale. ¡Gracias! ¡McKenzie! ¡Yo! ¡McKenzie! ¡Es el peor vehículo! ¡McKenzie! ¡McKenzie! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lucas! ¡McKenzie! ¡Vamos! ¡McKenzie! ¿Esan? ¿Qué es lo que hace? ¡McKenzie! ¡McKenzie! ¡Terminé la historia! ¿Podría girar el bote? ¡Ethan! ¡Lucas! ¡Esperen! ¡Es! Oye, acércate. Con cuidado. Te tengo. Gracias. ¿Qué te ocurre? ¿Qué haces aquí? Lo conseguí. Lo conseguí. ¿Estás bien? De hecho, lo siento. Es que... ¿No tienen agua? Sí. Gracias. Toma. Gracias. Gracias, amigo. ¿Ethan? Lo siento, Lucas. No puedo dejarla ir contigo. ¿Ethan? No, hasta que sepa cómo me siento. ¿Qué? He estado tan preocupado de cómo decirte lo que creo que he estado buscando la forma de decirlo correctamente. Y es que ya no aguanto un minuto más. McKenzie, yo te amo. ¿Ethan? ¿Ethan? No, 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 no digas nada. Solo, por favor, escúchame. Lo siento. No quería que esto pasara. Y en especial por lo de ser un idiota en lo que a ti te concierne, Lucas. Pero esta mujer es mi mejor amiga. Y me niego a dejarla ir pensando en que eso es todo lo que hay entre los dos. Porque quiero más. Por favor, no vayas así al atardecer con Lucas. Sin ofender. No lo hará. ¿Qué? McKenzie fue muy amable en decirme que no cree que las cosas entre nosotros vayan a funcionar. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella te ama. Así es. Lo he hecho por un largo tiempo. ¿Por qué no habías dicho nada? Ah, no sabía si tú sentías lo mismo. ¿Te importaría llevarnos de vuelta? Gracias. Terminé mi libro. ¿Ah, sí? ¿Puedo leerte el final? Bueno, aquí es. ¿Dónde? Debería estar adentro de la cueva. Empecemos por aquí. Está bien. Tú de ese lado. Sabrina, debes saber algo. ¿Qué? Incluso si no hallamos el mapa, no cambiaría ni un momento de este viaje. Fue genial. Oye. Es en serio. No hay nadie más con quien prefiera estar ahora. Pienso igual. Nunca te lo dije. Tantos años y nunca te dije lo que eres para mí. Pero si salimos de esto, con o sin el mapa, o a donde sea que nos lleve, vivos o muertos, debes saber que tú lo eres todo para mí. Y sé que no siempre lo he visto, pero de algún modo, muy en el fondo, siempre lo supe. Y tú eres la única que nunca dudó de mis capacidades. No sé qué hice para merecerte en mi vida, pero pasaré el resto de ella, haciendo todo lo que pueda para asegurar que tú y yo estemos juntos por siempre. Lo... Lo dices en serio, ¿no es cierto? Te amo. Pero ellos aún no han encontrado el mapa del tesoro. No, no, no lo hacen, es en la siguiente página, pero eso no importa, porque... porque encontraron lo que siempre querían. Ven aquí. Ven aquí. Es bueno. ¿Eso es todo? El corporativo lo amará. Se siente tan apasionante. Me alegra. Tu base de fans seguro va a explotar. Te dije que incluir romance funcionaría, lo lograste. Gracias. Y... Gracias. Vas a sacar una serie de esto. Se me ocurre seis, siete libros. Wow. De hecho, ya comencé a escribir la secuela. ¡Vamos! Solo es otra aventura, dijiste. Bueno. Simple. Puede que haya subestimado la situación. ¿Otra vez? Oh, vamos. No te lo perderías por nada. Tienes suerte de que te ame. Eso es verdad. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.